Música 3, 2, 1, go Música 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 Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis Bien, yo estoy de lujo como siempre Y que vamos a ver en el video de hoy Pues lo que vamos a ver van a ser un par de Quafit que me he sacado últimamente Y que no he enseñado Y poco más, no hay mucho más que enseñar Más que enseñar, lo que voy a hacer es comentar Varias cositas en este video, ¿no? Por cierto, Peñita, vamos a ver si conseguimos que este video llegue a los 500 likes Que últimamente los videos están teniendo Poquitos likes, vamos a ver si alguno Lo peta, como veis en el título El video es un poco, más que nada Para llamar la atención, ¿no? A mi nunca me ha gustado la gente que ha dicho Soy el número uno de España, soy el mejor Tal, porque para eso hay que estar en un top Hay que estar en un top, hay que ir a un sitio Y hacer unas cosas y ganar para ser el mejor Por cierto, Peñita, no sé Si estarás viendo ese video y estarás suscrito o no Pero mirad esta captura que tengo aquí No sé qué pasa Que prácticamente todo el mundo que ve mi video No está suscrito No sé si lo veis Coño, suscríbete Suscríbete, que no hay más canales de Knifing en España Como este, este es el uno El top uno Suscríbete ¿Por qué digo que soy el Knifer número uno de España? Pues, muy sencillo chicos Lo primero, porque Youtube está jodido Y hay que intentar llamar la atención un poquito con los títulos Y lo segundo, porque De todo el mundo que sube videos en Youtube Habrán dos personas más O tres que yo sepa Que suben videos del tipo Knifing, ¿no? Y mi canal es el más grande Es el que lleva cinco años ya subiendo contenido de Knifing Contenido de Tomahawk Sin parar, constante, ¿vale? Yo empecé y me inspiré varias personas Que, por lo que sea, pues ahora nos pueden subir videos Cuando el Knifing estaba en su momento de máximo apogeo Habían un montón de clanes De canales que subían Knifing Y yo seguía ahí Esos canales ahora se han ido Ya no existen, ya no hay nadie Y yo sigo ahí, señores Así que, por ese mismo motivo Yo digo que soy el Knifer top uno de España Porque no hay nadie más Y de esta manera, pues intentamos Llamar un poquito más la atención Para que los videos tengan un poquito más de repercusión Ya que el Knifing es un modo de juego Que está un poquito en la shit Para el que no sepa lo que es el Knifing Es simplemente jugar con armas de cuerpo a cuerpo Y con Tomahawk Y ya está, chicos Estamos esperando a que metan el balístico Que confiamos en que algún día lo metan Y nada, chicos ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues, eh... Lo que he dicho Vamos a ver un par de quaffits Y voy a comentar varias cosas, ¿vale? La primera de ellas Que estoy jugando ahora Mucho al modo de foso esencial Que es el modo este De sin especialistas Me mola bastante Yo creo que es un poquito más difícil Pero me mola bastante El rollo de jugar sin especialistas Y ir solamente a puro Tomahawk y arma Es una cosa que estamos dedicándonos bastante Y estamos trabajando en sacarnos Alguna quaffit que otra En ese modo de juego Aún no me he sacado ninguna Pero la tenemos muy cerquita Han salido muchas triples Y te mata Y te mata el cuarto Porque es que en este juego Ya sabéis que cuando te encuentras A cuatro personas de frente Como mucho, muchísimo Con suerte matas a tres El cuarto ya te ha visto hace dos días ¿Vale? Así que lo tenemos bastante complicado Y bueno señores Vamos al grano ¿Vale? Os voy a poner ya por aquí Un clip El clip es sacado En el mapa de Hacienda ¿Vale? Los dos clips que vais a ver Son sacados en el mapa de Hacienda Las dos quaffis sin cortar Son en este mapa Y son usando El especialista este del rayo Que seguro que va a salir El típico diciendo Uy eso es que está Están en el suelo Es muy fácil Bueno pues Si es fácil Pues pásamelo tú Pásamelo Y si me lo pasas Pues yo lo comento ¿Vale? Lo comento y lo veo Bueno ¿Qué opino del especialista chicos? Yo ya sabéis que a mí El tema de los estándares Y todo esto Pues para mí me sudan un poco los huevos Yo llego al especialista Porque me gusta Y si los puedo tirar al suelo Para que me sea más fácil matarlos Pues los tiro al suelo ¿No? Estamos jugando con Tomahawk No estamos jugando con arma Yo creo que tener Alguna facilidad que otra Pues no nos viene nada mal ¿No? No sé La gente se pone muy exquisita ¿Juegas con lo más difícil? Y lo tienes que hacer De la manera más difícil Pues no Yo juego con lo más difícil Y si me lo puedo poner Un poquito más fácil Pues me lo pongo un poquito más fácil Y ya está Al que le guste bien Y al que no Pues que no le gusten Pues eso Las dos guafis que vais a ver La primera Os la pongo ya en pantalla ¿Vale? Para que no esperéis más Esta guafi ya me la saqué Hace algo de tiempo Y sí Tiro a las cuatro personas Al suelo Con el rayo Y me hago una multi kill Que dentro de lo malo Joder Me hago una multi kill Que es matar a cuatro personas Pap, 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 pap Muy seguidas Y le salgo más cuatrocientos En la pantalla Como veis Ahí está El más cuatrocientos Y bueno Pues un clip Que a mí no me llama nada La atención Pero al menos Es una guafi limpia Es una mierda Es una mierda ¿Por qué? Porque cuando uso El especialista Me salen las guafi limpias Y cuando no lo uso Pues pasa esto ¡Suscríbete al canal! Sí, tengo mala suerte O sea Todas las guafis que me he sacado Ha sido usando el especialista Luego Todas las que tengo cortadas Son sin especialista En fin Pues ya está Es mi mala suerte Chicos No se puede hacer otra cosa Ahora He de decir He de decir que En este mapa de hacienda Este respawn A mí es el que más me gusta Para sacarme guafi Aunque también te puedes sacar Guafi en el otro lado Por ejemplo Como esta que vais a ver ahora Que ya la puse en otro vídeo Y que me quede a nada De sacármela limpia Sin el especialista Como veis Al final fallo el último Tomajao Y mato al último Con el pincho Este me he sacado Alguna que otra más así Pero me la han cortado Y es que ya ni las grabo Porque Cuando me saco una guafita así Suele ser en directo Que por cierto Hago directo prácticamente Todos los días En Twitch Que es barra rey Tomajao Está todo en la descripción Y me es un pateo Tenéis que descargarme Un directo de dos horas Para coger el trozo ese Y poner a Me es un pateo Así que como no me saqué Guafi limpias Es que ni las grabo Ni las grabo ya prácticamente Guafi limpias O guafi que sean solo A Tomajao Que soy tonto Porque lo que debería hacer Sería coger todas estas guafi Que hago Que me cortan Que hago con Tomajao Con cuchillo y demás Y luego meterlas todas en un vídeo Para que la gente vea Como reviento ¿No? Pues eso chicos El respawn Que más me gusta Es el de la escalerita Donde habéis visto la guafi Y la siguiente guafi Que vais a ver Va a ser también En ese respawn Que tiro a dos personas Al suelo Y después de tirarlos al suelo Pues me Pues los mato Y luego mato a otros dos Y está bastante Está mejor Está un poquito mejor ¿Vale? Lo que más rabia me dio Es que tuve Un segundo de posibilidad De sacarme una Zing on screen Y no me la saqué Porque no disparé el Tomajao Y me dio un codazo ¿Vale? Lo gracioso de esta guafi Es que justamente Un suscriptor Estaba en directo Antes de empezar la partida Me dijo Yesone que hay que hacer Para desbloquear el balístico Algo de eso me dijo Y yo vi la pregunta Y dije coño Si el balístico no está Me está vacilando Pues le dije Lo que hay que hacer Para desbloquear el balístico Es sacarte una guafi Y cuando te la sacas Acaba la partida Y te sale Pum Está desbloqueado el balístico Pues ahora vais a ver Lo que pasó en esa partida Ya me lo dieron Y he reiniciado estadísticas Para que me lo den otra vez Y voy a hacer que me lo den ahora ¿Vale? Ahora me voy a sacar Con el guafi Y ya verás como cuando Acaba la partida Me salta Me salta un aviso de Has desbloqueado el balístico Ya me salta el casco Cero confirmado El UAV aguarda instrucciones Amarímetro de UAV fijado Antipo de 10 Subo al viajito destruido Refuerzo técnico disponible Uy ¿Has visto? Ahora me dan el balístico ¿Lo has visto destruya? Y así Es como se desbloquea el balístico Señores Sacándote una guafi Bueno señores No quiero alargar mucho más el vídeo Simplemente Era decir Lo que he dicho ¿Vale? Era enseñaros estas Dos guafis a Tomahawk Que aún no había enseñado Y nada Decir que estoy todos los días en Twitch Intentando sacarme guafis Sin especialista Y sin cortar En el modo este Nuevo dispositivo esencial Que yo no sé si va a ser eterno Pero bueno vamos a intentarlo Hasta que lo quiten Y nada chicos Muchas gracias por el apoyo Que le estáis dando al canal Estos días Estoy viendo bastante visitas A lo largo del día Y eso me gusta Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Apoyad el Nainty Pegadle like a este vídeo por favor Gracias a todos Y hasta la próxima Chao 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 1 Go